Andando yo en la playa Contento y muy feliz Luego encima del agua empezaron a salir Eran unas plantitas, curioso yo las vi Quería conocerlas, corriéndome salí Las plantas en la mano, un ramo yo formé Quería saber qué eran, informé, yo busqué Corriendo por la playa me encontró un pescador Y yo le pregunté, ¿qué plantas son, señor? Son algas marinas, son algas marinas Son algas marinas, las que usted encontró Son algas marinas, son algas marinas Son algas marinas, dijo el pescador Son algas marinas, son algas marinas, son algas marinas Andando yo en la playa Contento y muy feliz Luego encima del agua empezaron a salir Eran unas plantitas, curioso yo las vi Quería conocerlas, corriéndome salí Las plantas en la mano, un ramo yo formé Quería saber qué eran, informé, yo busqué Corriendo por la playa me encontró un pescador Y yo le pregunté, ¿qué plantas son, señor? Son algas marinas, son algas marinas Son algas marinas, las que usted encontró Son algas marinas, son algas marinas Son algas marinas, dijo el pescador Son algas marinas, son algas marinas ¡Esto ideal para todo lo que se prayan! Un reerto server Son algas marinas, y con dulce limpie Son algas marinas, son algas marinas, son algas marinas